Música Bueno, para mi es un honor estar una vez más aquí en Guayyay el día de hoy es una fiesta deportiva para todos nosotros en especial para la juventud, para los niños, para las niñas también para todas las señoras madres, padres de familia que se han dado cita el día de hoy yo creo que también va a ser un sacrificio muy grande el día de hoy de poder tener la participación de los diferentes atletas internacional y nacional yo creo que también a los atletas de la región para mi una vez más es un orgullo estar junto a ustedes precedida esta importante fiesta deportiva con todas nuestras señoras autoridades que están dando en realidad esta importante competencia como también a todos, el equipo de organización en la parte logística que están dando su grano de arena para que se lleve a cabo este evento tan importante el día de hoy a los hermanos de Guayyay, de Pasco, del Perú a los hermanos periodistas y de manera muy especial a nuestros niños y a los fotistas que el día de hoy pese a la inclemencia del tiempo están presentes aquí en Guayyay para iniciar justamente la maratón en su versión número 34 pasaron 33 años de iniciar esta maratón importante para Pasco y para el Perú y esta vez no hemos querido dejar por desapercibido y es por ello las coordinaciones necesarias con las instituciones a quien debemos también nuestra gratitud un nivel seguramente que debemos resaltar y debemos aprovechar la altura porque es la única ciudad del mundo que se cobre la maratón en los 42 kilómetros 195 metros y Guayyay es uno justamente de los anfitriones porque gracias también a la maratón estamos difundiendo los atractivos turísticos y es momento también de rendir seguramente homenaje a aquellos jóvenes que están saliendo como nuevas promesas para Pasco ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más se dio el triunfo y la verdad sí estaba trabajando para poder ganar lo corrió Huancayo vine decididamente para poder ganar acá porque también por la altura por el clima como soy de Junín me apoya me apoya bastante correr en altura y sabía que iba a conseguir este triunfo ¿Qué se basa la victoria el día de hoy? Bueno el triunfo de aquí es mi preparamiento profesionalmente mañana y tarde solamente dedicándome a esto y yo sé que hay muchos atletas también que tienen ese talento pero hay otros que estudian trabajan por eso no pueden conseguir pero yo sé ya llegará para ellos también su momento su tiempo recién lo que han llegado segundo o tercero creo que son atletas pasqueños tienen mucho futuro mucha producción hay que apoyar a los atletas de esa manera yo sé que algún día van a triunfar porque también ya para todos hay el tiempo de alguna manera batiste su propio récord porque el año pasado hiciste estos 2 horas 34 minutos en esta oportunidad 2 horas con 30 minutos si 2 horas con 30 y es lo más importante como lo va a decir gracias al entrenamiento que estoy haciendo con el entrenador mexicano Rodolfo Gómez y contento contento de haber ganado aunque a pesar de la nevada del frío y muy feliz una vez más de poder ganar esta carrera que me llaman que me llaman que salió que salió Esta es la carrera muy complicada por el frío, por el nevada, estaba lloviendo, no me ha dejado respirar un poco y mis pies estaban duros, no me ha dejado estar en el pelotón, me vine atrás, atrás, pero ya, estaba muy bonita la carrera aún así, agradezco a Dios por haber quedado tercer puesto. La inclemencia del tiempo también jugó en contra de ustedes. Sí, estaba muy demasiado, hemos salido muy tarde todo eso, un poco complicado, pero ya está saliendo muy bien hasta el momento la carrera. Hoy estoy compitiendo por primera vez en este maratón del mundo, donde verdaderamente Diosito ha querido que logre el segundo lugar. Muy buena, saludar y felicitar a nuestro alcalde provincial, Rudy Cayupe. Es muy importante haber llegado a la meta, compartir con la población. Saludar a toda nuestra población pasqueña, yo creo que este gran evento de 42K, y desde acá también saludarles y felicitarles por el aniversario, por su 71 aniversario de Pascón. A ustedes, hermanos pasqueños, los agradezco por haberse involucrado en nuestra maratón más alta del mundo, de que existe el día de hoy más de 2.900 corredores de Pascón, y eso significa que queremos nuestra maratón. Y el próximo año debemos doblar nuestra participación cada uno de nosotros, y de esta maratón debemos hacerlo más adelante a uno sostenible, autofinanciado, por ustedes, pasqueños. Así que también, nuestra gratitud a cada uno de los alcaldes que han estado presentes el día de hoy, en la primera maratón de los alcaldes. Agradezco por junto a ustedes, alcaldes, porque esto significa el compromiso de trabajo con el mejor. Nuestro compromiso, queridos hermanos pasqueños, el próximo año la municipalidad va a iniciar con la Academia de Fundismo de Pascón, financiado por nuestra municipalidad, para generar nuevos cuadros, nueva oportunidad para nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!